Su familia está tratando de esclarecer el asunto para que Violeta salga libre lo más rápido posible. ¿Su familia? ¿Pero qué tiene que ver su familia todo esto, padre? Bueno, ella es parte del servicio en casa de mi familia. Ella buscó a Dios para que la encaminara en una vida digna. Dignante usted, digna ante su hija, pero necesita el perdón de su familia. De todas formas está presa. Sí, pero no porque quiso. En fin, caballero, yo estoy acá para hacerme cargo de ustedes mientras ella está detenida. De todas formas, ella nunca viene por aquí. Lo único que hace es mandar plata. ¿Pero qué guarandinga es esta? Usted se está burlando de nosotros, padre, porque mire, ahí está. Violeta, Violeta, ¿estás libre? Papá, hija, ¿cómo están mis amores? No sabes la felicidad que me da verlos juntos. Santiago, ¿qué haces tú aquí? Gracias, estás libre. Gracias a Dios por escuchar mis oraciones, gracias. Tu mami está pasando por un momento bien difícil, pero ella está luchando mucho para cambiar de vida, para hacerle entender que es otra mujer y ella necesita que ustedes le crean. No vale, ya basta. Gracias por tantas palabras bonitas, por confiar en mí. Ve para creer. Véngase. Pero abuelo, mi mamá cambió. Es diferente. Qué linda se ve tu mamá ahora. Gracias. Véngase. Santiago, ¿qué es todo esto? Bueno, que quiero verte reír. Quiero verte feliz y contenta. Ay, gracias a Dios, mija, que ya salió de este trance tan amargo. Y gracias a Santiago. Él no me abandonó nunca. Sí. Y a don Toño, claro, claro. Él movió ahí todas las teclas para que me sacara más rápido. Ah, sí, ¿de verdad que Toño hizo eso? Qué interesante. Ese viejo no da puntadas sin dedar, caray. Déjala soquetada, mija, y sigue con el oficio. Ay, mire, doña Yolanda, a mí me da mucha pena. Pero ¿usted cree que me pueda reenganchar en el trabajo? Es que yo necesito la plata, ¿ves? Claro, mi amor, tú siempre serás bienvenida. Y mucho más ahora que soy la señora de Borowski. ¿En serio? Sí. ¿Estás casado? ¡Ay, felicidad! ¡Qué bueno! Gracias, mija, gracias. Bueno, pero ya, ya. Vamos, a trabajar. ¿No? Sí. Doña Yolanda, antes una preguntita, ¿sí? Antes de empezar. Sí. ¿Y Santiago dónde estará? En el seminario, pues. El pase sacerdote contra viento y marea. La verdad es que he pasado unos días bien difíciles, Padre Juan. Y aún así he regresado al seminario. Dígame una cosa, ¿usted cree que la diócesis me acepte con este ir y venir tan constante? Voy a serte sincero, hijo. La situación tuya es bien particular. Te confieso que nunca habíamos tenido un caso así en el seminario. Pero ya va, debemos hacer algo. Usted no me puede dejar solo en esto, ¿no? No, tranquilo, Santiago. Yo no te voy a dejar solo. Es más, he pensado hablar con el obispo a ver qué se puede hacer. A mí me gustaría que el acto de ordenación fuera lo más rápido posible. Con calma, Santiago. Las cosas de Dios no son ni rápidas ni lentas. Las cosas de Dios tienen un ritmo perfecto. Todo pasa por algo. Entiende que nuestro Señor intenta darte lecciones para que tú puedas dar este paso con total seguridad. Pero es que yo estoy seguro, Padre Juan. De que olvidaste a esa mujer llamada Violeta. Ya no tengo que pensar en Violeta, Padre Juan, sino como una persona más de nuestra iglesia. ¿Y qué pasó con toda esa preocupación que profesabas por ella? No, ya, ya, ya estoy más tranquilo, ¿sabes? Ya mi abuelo se encargó de darle trabajo en la casa. Ella está cambiando su vida. Está ganando buen dinero, así puede mantener a su familia y a su hija. Violeta tiene una hija. Sí, y por eso se metió a prostituta. Bueno, eso no la justifica, ¿no? No, pero de alguna manera tenía que mantener a su hija. Padre Juan, mire, Violeta es una historia pasada en mi vida. Santiago, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Aún cuando ella esté cercana a tu vida, trabajando en tu casa, con tu familia. Sí, padre, sí. La próxima vez que Violeta me vea, ya seré un sacerdote de nuestro Señor. ¿Dónde está Yolanda? Necesito hablar con ella. Que no se crea que es la dueña de esta casa. Deje la gritadera y ya se la busco. Ah, y aunque le duela, ella ya es una Borowski. O sea, tu madrastra. Permiso. Primero el bastardo, luego la cocinera. Todos convencen al viejo miserable ese. Violeta, mi amor, qué bueno que estás aquí. Eh, no empiezas con tu tocadera. Escúchame, Violeta, yo necesito hablar contigo porque estoy pasando por un momento muy difícil. Ya, 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 chico, ya, ya, ya. Yo hace rato que Chetirriti no juego más en tu vida, así que adiós. Escúchame un momento, solo necesito que me escuches un momentico nada más, ¿sí? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Solo eso. Sí, nada más que eso, Violeta. Yo necesito que tú me ayudes a desahogar todo este odio que llevo por dentro. ¡Ay, suéltame, chico! ¡Odio a mi papá! No sé por qué tuvo que casarse con esa cocinera. ¡Porque la ama! ¡No! Ella no puede desplazar a mi mamá. Y ahora ese empeño suyo es decir que yo soy el asesino. No sé, hasta cuando voy a soportar que mi padre me trate como un muchacho demandado. ¡No! ¡Yo soy un hombre acá! ¡Ya, chico! Yo tengo demasiado. Me estás metiendo en otro lío. No te vayas, Violeta, por favor. No te vayas. No te vayas. Déjame sentir tu perfume. Déjame creer que nunca me abandonaste. Ay, que no estoy solo. ¡Ay, suéltame! ¿Qué broma es esta, Teobaldo? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vine a aclararte, Yolanda, que yo no soy el monje. Y que mucho menos puse la nota esa en la caja. Y a mí no me importa si me crees o no. Pero te lo voy a decir antes de que le vayas con el chismecito a tu hijo, Aureliano. Yo no tengo necesidad de decirle nada a mi hijo porque él es bien inteligente. Y si tú eres el monje, él lo sabrá. Te lo aseguro. Gracias, de todos modos. ¡Gracias, te dije! ¡Gracias, te dije! ¿Y le pasa algo, señora Yolanda? Me pasa de todo. El monje dejó otro mensaje y se lo tengo que enseñar a Aureliano. Ese loco nos la tiene jurada a mi muchacho y a mí. Qué malo, ¿verdad? Pero no se preocupe, seguramente agarran ese loco. No te quiero ver enredada con ningún hombre de esta casa. Porque si yo veo algo raro, te me vas. ¡Cuentas claras! Sí, señora Yolanda. Ayer no pudimos hablar. Mucho cuidado. Porque empiezo a gritar. Sí. ¿Y quién te va a escuchar? Porque todos están en la joyería viendo la presentación del video. ¡Ay, ay, ay! ¡Temano, por favor, suéltame! ¡Suéltame! No, 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 Violeta, no. Un abrazo, Violeta. Solamente un abrazo. Un abrazo para sentirme amado, Violeta, por favor. Para borrar todo este odio que llevo por dentro y estas ganas de destruirlo todo. Un abrazo, Violeta. Un abrazo tuyo, puede calmarme, por favor. Un abrazo, solo un abrazo. Un abrazo. ¡Ay, suéltame, suéltame! Este igual, ¿tú eres el monje? Yo, yo, yo no sé nada de ningún monje. Y si supiera tampoco lo diría, ¿sabes? Porque, a fin de cuentas, él nos está ayudando a salir de papá. De la peste de Yolanda y Aureliano. Tal como lo quería mamá. Yo no sé cómo tú pudiste tener un hijo con tanta luz. Si en esta casa es pura negrura y tristeza. Y además, yo no entiendo por qué tú odias tanto a esa señora. ¿Qué fue lo que te hizo? Parir la peste que nos quiere quitar lo que nos pertenece. Mamá sabía. Mamá sabía que Aureliano nos iba a desplazar. Por eso, por eso quiso matarlo. Lamentablemente no lo consiguió. Tú hablas de matar así tan fácil, ¿no? Como si fuera de chalefli una cucaracha. Bueno, ya déjame. Que yo tengo mucho oficio que hacer. Y ya he escuchado demasiadas cosas horribles. Bueno, es que... Es que... Es que para eso... Para eso son las mujeres. Para escuchar a sus maridos. Gracias. Gracias. Ay, Santiago. Ay, Santiago. Tú eres una bendición para esta casa. Yo siempre he esperado la fecha del acto de ordenación. Pero al enterarme que es tan pronto, pues... Me sorprendió. Pero, bueno, si tú tienes una vocación tan fuerte... La fecha no importa. A menos que... Esa mujer de la cual me habló el padre Juan, pues... Te afecte más de lo normal. No, ella es una mujer a quien yo le tendí la mano... Para ayudarle a cambiar su vida. Traté de llevarle los mensajes del señor. Ayudar al prójimo. ¿Y tú qué sientes por ella? No, ya eso quedó en el pasado. Es que cuando yo estoy acá en el seminario, pues... Siento que esta es mi vida. Siento que esta es mi verdadera vocación y... Y lo que siento por Violeta, pues, se me pasa. Ajá. Y cuando seas sacerdote, ¿no se te pasa? Mira, hijo, la vida de un sacerdote es muy distinta a la vida del seminario. Y tú te estás preparando para ser pastor de Dios delante de tu feligresía. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero en la vida de Cristo está el ejemplo que yo quiero seguir. Mira, hijo, yo te voy a dar un consejo. Tal vez no sea esa joven. Pero en tu vida profesional te vas a encontrar con muchísimas mujeres. Y muy hermosas, además. Las cuales se te van a acercar. Tienes que estar protegido por Dios. Confía en mí. En la iglesia está mi vida. Dentro de poco vamos a empezar a preparar la ordenación. Y tú estarás presente. Eso sí. Piénsalo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Te aseguro que no lo voy a defraudar.